Bien, pues muchísimas gracias, en principio buenos días a todos y a todas y yo creo que un gran agradecimiento, agradecerle a Campos, al gerente del hospital, pues la acogida que nos ha hecho esta mañana a todos los presentes, es un placer, claro, visitarte siempre, que podemos, siempre que nos invitas a estar en los actos que se celebran dentro del hospital de Fuenlabrada. Y a los presentes, pues agradeceros también el que estéis con todos nosotros hoy en estas jornadas que son muy importantes, agradeceros que estéis, porque creo que vamos a descubrir cuestiones muy interesantes, probablemente muy novedosas, sabéis que uno de los objetivos en el que estoy de alcalde, llevo escasamente dos meses, y uno de los objetivos que me planteé es, yo hablo, siempre digo que Fuenlabrada tiene muchas cosas muy buenas que hacemos y que hay que exportar, antes lo decía también Carlos al gerente, y en este sentido creo que esta es una de las que vamos a tratar hoy, de las que vamos a exponer, de las que vamos a, de alguna forma, trasladaros en qué es lo que ha consistido, yo me parece, cuando he tenido una, porque los protagonistas son ellos, o es la asociación Hombres Siglo XXI, y precisamente veo que la primera mesa, por lo cual yo no me voy a adelantar a estos ponentes, la primera mesa es la historia del Grupo Hombres Siglo XXI, yo creo que es apasionante cómo surge un movimiento de hombres con una serie de problemáticas que, bueno, pues que se tiene y que se empiezan a visitar, yo creo que, yo quiero agradeceros enormemente, de verdad, como alcalde de la ciudad, quiero agradeceros el gran trabajo que habéis hecho, no es una, bueno, me vais a permitir la presión, pero quizás ha sido una salida de armario, de decir, bueno, nosotros estamos sufriendo una serie de cuestiones sociales, psicológicas, que, por qué no, que hay que ponerse encima de la mesa, ¿no? Ya está bien de ser, bueno, pues los hombres, como el sexo duro, el que va a trabajar, el que, bueno, pues también tenemos nuestros problemas, tenemos nuestra sensibilidad, y creo que nos habéis ayudado a muchos, y yo quiero, quiero agradeceros también eso, porque a mí también me habéis ayudado, ¿no? A comprender muchas cosas cuando he hablado con vosotros, ¿no? Habéis sido capaces de transmitirnos el por qué no hay que hablar de determinadas cuestiones que en un momento determinada por el primero hecho de ser hombres, pues no se deben, no se deben tratar, ¿no? O sea que en mi, en mi, bueno, mi vida aportación, pues agradeceros como, como alcalde y como persona, pues en esto que me habéis, que me habéis ayudado. Y agradeceros también quiero que quede constancia, ¿no?, del trabajo que habéis hecho en todo lo que tiene que ver con la igualdad, ¿no? Yo creo que ha habido un movimiento, se ha avanzado muchísimo en la igualdad entre hombres y mujeres desde la perspectiva de las mujeres, y creo que hombres del siglo XXI lo que habéis hecho es aportar un plus, ¿no?, a esta lucha por la igualdad en la que, lo sabéis, que en mis escasos dos meses os he hecho referencia, ¿no? Porque me he sentido muy identificado con la labor que habéis hecho, con la labor que desarrolláis, y el cómo dais la cara. Entonces lo importante de esto no es, es hacer, pero también poner la cara, porque en esta situación en la que vivimos hoy en día, pues a veces nos cuesta ponernos en el escaparate y decir, oye, aquí estamos, los hombres, para trabajar por la igualdad, para trabajar en todo aquello que nos lo creemos y que creemos que son causas injustas, desde una sensibilidad, como la que decía, de una sensibilidad masculina que también la tenemos, ¿no? Que yo creo que, vuelvo a repetir, y no me cansaré, que creo que es el matiz, cosas que diferente, el matiz que yo estoy seguro que vamos a ser capaces de exportar este fenómeno, como yo lo llamaría, como un fenómeno en el que somos capaces de innovar en la ciudad de Fuenlabrada, que deciros a hombres como vosotros que hayáis tenido esta iniciativa tan importante. Yo sí que me comprometo que allá donde vaya para hablar de temas de igualdad, para hablar de temas de la nueva masculinidad, que es un concepto perfectamente puesto a estas jornadas, pues sí que me comprometo a, bueno, pues a hacer plantera de Fuenlabrada llevándose el color corado que lleves en vuestras camisetas, pues a aquellos rincones es lo que me pida hablar de todo lo que tenga que ver con estos asuntos. Yo no me quiero abarcar porque quiero que, vuelvo a repetir, que las jornadas son apasionantes, las tres jornadas son apasionantes, pero sí que me parece que la primera donde hablaréis, intuyo, pues de cómo se monta, cómo se forma esto, este movimiento, cómo se alucina al final y viene a desafocar una asociación de hombres en la que hoy estáis, bueno, pues estáis aquí y en la que hoy sois un pilar muy importante dentro de la ciudad de Fuenlabrada, en la realidad que, como sabéis, Fuenlabrada es una ciudad donde participan muchísimas entidades sociales y sois una más, sois una más que véis a aportar, pues vuestro trabajo, vuestra constancia y vuestra exigencia también. Nosotros, como equipo de gobierno, aquí hay varios concejales del equipo de gobierno, también miembros de la corporación y también, pues como sois, bueno, pues como nos va diciendo también por dónde deben ir las cosas, que para nosotros es fundamental para que nos equivoquemos entre todos y yo creo que seguramente el error sea mucho menor cuando nos equivocamos entre todos. Así que yo por mi parte nada más, agradecer, Carlos, otra vez, pues que nos has invitado, agradecer la iniciativa de estas jornadas, estoy seguro de que nos va a dar grandes satisfacciones a la ciudad y, bueno, pues a todos vosotros es un placer que estéis aquí y agradeceros a los alumnos del siglo XXI por el trabajo que hacéis a lo largo de todo el año. Así que nada más y muchísimas gracias.